Muy buenas gente, las misiones de la parte 3 de El Pase de las Malditas ya se encuentran disponibles como pueden apreciar por acá tienen un par de misiones y ahora mismo voy a estar haciendo cada una de ellas así que entramos en partida y les explico cómo completar cada una de ellas recordar que si no vieron aún la parte 1 y la parte 2 les voy a estar dejando una lista de reproducción en la descripción y también en el comentario fijado ok gente, primera misión, hay una misión que nos pide eliminar a un jugador acá en el inframundo estoy viendo que están cayendo ya varios, en realidad son varios bots, pero bueno, ya me cuenta ok, por ahí se encuentra uno, necesito un arma rápidamente, mil disculpas si se laguea un poquito a ver dónde se encuentra acá está el jugador, cuidado de no morirme yo solo, ok, acá viene a ver, ok, ya le maté a uno, pero voy a rematarlo ya, para que me cuente, perfecto, ahí estaría y ahora que me salió, nada más creo yo ok, lo que voy a hacer ahora es irme a hacer lo del relato, como pueden ver, escucha relatos de diferentes piratas como pueden ver por acá se encuentran tres, así que voy a irme rápidamente por ahí ok gente, ya estamos llegando por acá y por acá se encuentra David Jones escucha el relato del pirata, dice, ok, le doy todo en continuar y ya estaría uno, a ver, el mismo me cuenta otro o tiene que ser otra persona creo por acá me aparecía trece, a ver ok, solo me contó como uno y los otros se estarían contando en esta ubicación, así que bueno, por acá creo que tenía también otra misión muy cerca lee el libro, dice, como pueden ver se encuentra por acá, así que yo voy a hacer lo que se encuentra más próximo, así que vamos por allá ok, lee el libro historias del hombre muerto a ver cerrar el libro ok, listo, nada más a ver que tengo por acá cerca escucha relatos, también tengo muy cerca por acá hay otro que dice elimina a oponentes con medallón eso tengo que matarle a los jefes, así que va a ser muy complicado bueno, el más cercano que tengo actualmente es este el del relato por acá, así que vamos por allá ok, escucha relatos de diferentes piratas el segundo, a ver le damos todo en continuar perfecto y ya estaría ok, a ver que tengo por ahora cerca voy a irme en este el de visita ya que se encuentra por acá aparte es visitar el lugar y luego ya es eliminar a a un oponente que ya lo complete así que literalmente tengo que llegar ahí y ya estaría ok, ya estamos completados este visita a ver dónde estaba acá está visita navíos náufragos y elimina a un oponente completado ok, a ver qué más tenemos qué nos quedó por hacer tenemos también el del relato que justamente se encuentra por acá justamente literalmente de enfrente mío este sería David Jones de vuelta ah no Capitán Barbosa, perdón ok, le damos a escuchar el relato continuar y listo, ¿no? ah no, faltaría uno más y sería por acá así que antes que se cierre la zona voy a ir a hacer esta misión rápidamente no le choques no le choques bueno esto quedó re duro WTF ok fantasma de Jack Sparrow ahí está ok gente último relato a ver continuar, continuar, continuar y listo, ¿no? bueno solo me quedó gente una misión que es eliminar o sea eliminar a oponentes con un medallón puesto como pueden ver literalmente no hay ah, acá hay uno bueno, voy a ir a buscarle a ver si logro matarle aunque sea uno cuidado pero creo que voy a ponerme por acá y voy a dispararle ya con lo que tengo perfecto y ahora dame el medallón eso chau, 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 chau vamos cuidado, cuidado cuidado, cuidado a ver amigo cálmate falle, ¿no? cuidado cuidado estamos tocado hay mucha gente por acá a ver cuidado que no muera por la tormenta ¿dónde se fue? desapareció, ¿no? cuidado que estoy tocado yo también y eso sería todo gente como pueden ver lo único que tienen que hacer es tener un medallón puesto y luego le eliminan a tres oponentes cuentan con los NPC así que 10 de 10 recordar gente que la cuarta parte llegará dentro de dos días y como pueden ver en el mini pase quedamos en esta parte hoy también me di cuenta que si se ponen por ejemplo modo creativo a ver un segundo voy a ponerme a ver dónde está de epic voy a ponerme modo creativo acá modo creativo por ejemplo fíjense que también tienen por acá PE para conseguir y esto también ayuda mucho para agarrar y subir la historia así que hoy les subí también un video que es sobre este viaje por carretera que requerirá o sea requirió mejor dicho ganar 60.000 de experiencia en un mapa creativo así que si quieren mirar ese video también les va a servir mucho para subir su pase y nada más gente espero que este video les haya gustado código PSP si desean apoyarme y nada más gente nos vemos pusss